Si tú estás en México, no es igual que estar en Honduras, no es lo mismo que estar en Costa Rica, que puede estar en Panamá, que estar en Colombia, que estar en Venezuela, con mucho respeto por Venezuela también, pero hay momentos diferentes, en República Dominicana o en Puerto Rico. Las Recuerdo esa pregunta, mi estimado Ignacio, cuando tú y yo nos conocimos, estábamos allí en las primeras de cambio, en las primeras en que nos presentó nuestro amigo Jorge Androbandi, nuestro amigo uruguayo-brasilero, y tú me hiciste esa pregunta. Sí, oye. ¿En Colombia se pueden conseguir propiedades que se paguen solas ahí donde tú estás? Ok, aclaremos qué es. Empecé a hacer cuentas y te decía, wow, me sorprende. No en todas partes. Recuerdo perfectamente, yo te discutí inclusive, no, no puede ser, pero busca bien. Entonces, cuando decimos, esto no se da en todas las regiones, esto no se da, bueno, en todos los países, en todas las regiones, dentro de un país, es posible que en una región de tu país sí sea posible y en otra región no sea posible. Dentro de una región es posible que en una ciudad sea posible y en otra no. O sea, si tú estás en la Riviera Maya, para ponerte un ejemplo, es posible que eso se consiga en Tulum y en Playa del Carmen y no se pueda conseguir tan fácilmente en Cancún, porque es una zona más consolidada.